... ...hemos viajado en el tiempo hasta... ...el año 1994... ...en su mes de diciembre... ...el preámbulo de la Navidad... ...y en su día 10... ...justo en los postres de esta... ...comida que se celebró... ...en esta residencia... ...conjuntamente... ...entre empleados... ...religiosas... ...y residentes... ...daba comienzo esta fiesta... ...de acercamiento... ...entre las familiares... ...de los residentes... ...con la participación... ...de ambos... ...para... ...pasar un rato... ...inolvidable... ...como así... ...doy fe... ...que... ...todo se desarrolló... ...como estaba previsto... ...estamos en Alicante... ...españa... ...Europa... ...en la residencia... ...Madre Elisea... ...de las Hermanas Carmelitas... ...cuya fundadora es... ...Madre Elisea... ...Oliver Molina... ...aquí tenemos ya... ...todos los residentes... ...dispuestos... ...en primerísima fila... ...para participar... ...en esta fiesta que... ...próximamente... ...vamos a tener... ...la ocasión... ...de evocar... ...gracias... ...a Youtube... ...les doy las gracias... ...anticipadas... ...por asomarse... ...a este canal... ...tanto ahora... ...como... ...en momentos anteriores... ...y espero hacerles pasar... ...un rato agradable... ...aquí tenemos... ...la hermana Carmen... ...toda solicita... ...ha cumplido... ...estrictamente... ...lo que se le había... ...dicho que hiciera... ...está... ...atendiendo... ...el telefonillo... ...la centralita... ...de la familia que... ...por algún motivo... ...no ha podido estar... ...lo dedicamos... ...aparte de ser nuestro... ...a todos ustedes... ...que tienen la amabilidad... ...de haber compartido... ...o van a compartir... ...estas horas con nosotros... ...vamos a empezar... ...con un canción... ...con una canción... ...de bienvenida... ...cantada por los residentes... ...el moderador... ...es Don Isidro del Valle... ...bueno... ...como comprobarán... ...es moderador... ...presentador... ...locutor... ...actor... ...improvisador... ...es... ...un personaje... ...polifacético... ...que tendrá la oportunidad... ...de... ...de conocer... ...comunión... ...que... ...de ver... ...el día de hoy... ...alentando... ...el perdurado... ...el granza ilusión... ...la hermana... ...benita... ...la hermana Benita... ...la hermana Benita Loza... ...que ya... ...goza de la presencia del señor... ...así como Don Isidro del Valle... Bueno, me van a permitir que la lean, porque yo estoy nerviosa y tenemos un día de mucha tragedia y siempre los nervios con los padres. De modo que aquí va mi mensaje más cariñoso. Queridos amigos y familias, nuestros residentes, una vez que ustedes recibieran la calurosa y sentida invitación donde todos expresábamos el deseo de compartir esta tarde tan maravillosa con ustedes,